Bueno, Alberto Conociari, Emir Miranda, Alberto Conociari, Intendente de Vedia, de muchos años ya, con mucha trayectoria, en estas previas a las elecciones finales, visitando al candidato a Intendente en General Anález. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y con Emir este intercambio de experiencias que es lo que estamos haciendo. Estoy devolviendo la visita que él me hizo, interiorizándose de una serie de proyectos, bueno, ahora haciendo lo propio yo y transmitiendo experiencias en General Anález. Quedan pocos días, ¿cómo ve la definición para lo que es Provincia de Buenos Aires, los niveles locales, el caso de Vedia, el caso de General Arenales, los municipios también que interesan, aparte obviamente de lo que es Presidente de la Nación? Yo creo que es un momento clave de reflexión, donde la gente tiene que ponderar no solo los mensajes mediáticos, sino tiene que hacer un análisis muy reflexivo, muy a conciencia de lo que va a hacer con su voto. Esto obviamente no es una imposición para nada, es solamente una opinión, una sugerencia, pero creo que hay que despojarse de todo fanatismo, despojarse de historias familiares, hay que ser objetivo y ayudar a reencontrarnos en esta Argentina que un poco ha perdido el rumbo, a reconstruir no solo la economía, a reconstruir el tejido social, a volver a pensar, yo lo sintetizo diciendo a volver a gobernar de cara a la gente, porque ahora se ha gobernado mayoritariamente de espalda la gente, se han resentido cuestiones centrales, la educación, la salud, el trabajo, la producción, el comercio, el consumo, se ha incrementado brutalmente la deuda, cuesta mucho llegar a fin de mes, pagar las tarifas. Entonces hay que salir de eso, hay que volver a apostar a la educación, a las cosas centrales, a la atención de salud y a que la gente pueda recuperar el nivel de vida, calidad de vida. Y para eso me parece que hace falta un golpe de timón a nivel nacional y provincial violento, una mirada distinta, radicalmente opuesta a la existente. Y bueno, siempre el alineamiento de las intendencias, de los municipios, de los gobiernos locales con el nacional y provincial resulta muy provechoso, ¿no es cierto? O no siempre, pero en este caso al menos esperamos a que así sea y que volvamos a recuperar el rumbo del crecimiento. Por eso todo lo que compartimos con Emil son ideas, proyectos, no son fantasías, no son charlas de café donde se divaga de lo que nos gustaría, y son cosas concretas, posibles, muchas de ellas nosotros a Leandro de Alén la hemos llevado adelante y son factibles en arenales. Y bueno, creo que sobre eso hay que trabajar, aprovechando la experiencia ajena que siempre es inteligente y aprovechando este nuevo ciclo que se va a iniciar en la Argentina, creo que efectivamente a partir del 10 de diciembre, y que con lo arduo que va a ser, por el peso de la deuda, por las limitaciones que hay, pero creo que va a haber una mirada que nos va a devolver muchas cosas que hemos perdido y que no merecíamos que ocurra, ¿no? Y especialmente esperanza, expectativa, futuro para nosotros, pero sobre todo para los jóvenes también. Emir, buenas tardes, gracias por estar también, conjuntamente en trabajo con Alberto Conochari, ya vimos lo que fueron las pasos, tenés una idea, has seguido trabajando, seguís trabajando con la gente de la zona, en este caso con un intendente muy reconocido de muchos años, ¿cómo ves el trabajo futuro? ¿Qué es lo que va a proponer Emir Miranda para el Distrito de General Arenales? Buenas tardes, Nelson. Sí, después de las pasos, obviamente, habíamos tenido una campaña muy corta desde el cierre de listas, y de ahí en adelante seguimos caminando el distrito, seguimos, en realidad, caminando un poco el distrito, charlando con los vecinos, recorriendo las posibilidades. Como bien decía Alberto, hemos ido a visitarlo a él, hemos estado intercambiando las experiencias, hemos tratado también, hemos estado con Alberto Fernández. Y ayer estuviste hace poquito, estuviste ayer, hace pocos días, estuviste también con Massa, Sergio Massa. Sí, exactamente, estuvimos con Sergio también, hablando básicamente del tema de la industrialización y del valor agregado, acá en la localidad de Lincoln, que vino la Sociedad Rural de Lincoln, que se hacía la exposición, estuvimos ahí intercambiando, intercambiando ideas y charlando un poco y contándole cómo es el distrito. Él lo conocía porque, obviamente, puso en funciones y creó la oficina de ANSES en nuestro distrito y, obviamente, estaba dando de eso en ascensión. Pero, básicamente, sobre eso, sobre la industrialización, que es la creación de trabajo, que es una de nuestras prioridades, ¿no? Y generar trabajo dentro del distrito. Exactamente, nosotros charlábamos con Alberto el tema de cómo ellos han puesto en funcionamiento el parque industrial hace mucho tiempo y cómo han logrado a lo largo del tiempo que realmente se radiquen empresas y que creen trabajo en su distrito, básicamente en el parque industrial de Bedia. Nosotros queremos hacer algo similar en cada uno de nuestros pueblos y en esa sintonía estamos. Y después, bueno, priorizamos nosotros algunos proyectos que tenemos. decíamos siempre que somos tres o cuatro cuestiones que son prioritarias. Una es la creación de trabajo mediante esto, mediante el parque industrial, mediante el compre local, proyectos que ya han sido presentados en el Consejo Deliberante en su momento, por nosotros hace un tiempito. Y después, obviamente, el tema vivienda. Nosotros estimamos que hay más de mil familias que necesitan una vivienda. Lo venimos diciendo esto hace más de tres años y medio, que se debe hacer énfasis sobre esto, sobre la posibilidad de que podamos acceder a un terreno y que podamos acceder luego a nuestra propia casa. Esto lo venimos haciendo durante todo este ciclo como concejal y lo hemos hecho en su momento también, anteriormente en la gestión anterior. ¿Y realmente es difícil para un empleado hoy comprar un terreno y empezar a hacerse una casa? Claro, exactamente. En nuestro distrito, un lote arranca de 400 o 500 mil pesos. Obviamente, juntar ese dinero para poder tener un terreno es prácticamente imposible. Por eso nosotros creemos que ahí es donde tiene que estar el Estado tratando de solucionar el problema. Y ahí es donde debe intervenir. Básicamente, como un actor más, de forma de que compre la quinta, haga el loteo y permita que cualquiera de nuestros vecinos pueda comprar su terreno en cómodas cuotas y al precio de costo, al costo, como un negocio inmobiliario. Bueno, y de eso, obviamente, con eso que se va generando, armar otros para otro futuro. Y después tenemos también uno de los proyectos que tenemos, obviamente, que es lo que estuvimos hablando con el próximo presidente, es básicamente la posibilidad de acceso a la vivienda, como fue en su momento los planes federales, que Alberto ha hecho y ha desarrollado muchísimo en su distrito, en la gestión anterior también se han hecho aquí en nuestro distrito, de forma que muchas familias, en ese momento 450 familias, han logrado tener su vivienda propia. Sí, sí, realmente necesidades que realmente son claves en lo que son distritos pequeños. Exactamente. Y después también estuvimos charlando sobre el tema Procrear, que fue un plan que funcionó muy bien también en la gestión anterior, que en estos distritos del interior, fundamentalmente, funcionaron muy bien, que muchos hemos podido acceder a una vivienda mediante este tipo de planes, que fue el fondo de Lancet, pero destinado realmente no sólo a que puedas tener tu casa, sino también a generar el empleo de mano de obra local. Y las pequeñas empresas. Exactamente, exactamente. Y la construcción que hace que cree trabajo, ¿no? Como fue creando no solamente las arbañiles, sino el gasista, el plomero, el electricista, que permitía el carpintero, que permitió que se mueva toda la mano de obra local, ¿no? Bueno, y todo eso que quede dentro del distrito. Exactamente, ese es un otro de nuestros proyectos, que es el que te decía, el tema de compra local, que el mismo municipio debe, en realidad, dentro de ciertos límites, privilegiar los productos que se han vendido por comerciantes de nuestro distrito. No los molesto más, los dejo seguir conversando, solamente los encontré, y bueno, me pareció que era importante la reflexión de Alberto Conochari y Emir Miranda en la previa de lo que son las elecciones. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, y en nuestro caso, de la mano de Carlito Ferrar, y el candidato a intendente de nuestro espacio, y en Arenales, de la mano de Emir, creo que vamos a armar un grupo de trabajo muy importante para volver a poner la política al servicio de la gente, que es donde siempre debió estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!